Yo soy Alba, vengo de España, vivo en Madrid y vengo de parte de la Federación Española de Guirismo. Es una asociación que trabaja con niños pequeños de entre 7 y 18 años y he venido aquí para conocer la realidad, para poder volver a mi país y trabajarlo con ellos, para que abran los ojos, se den cuenta de lo que está ocurriendo a pocos kilómetros desde casa, que se solidaricen con la causa y que podamos trabajar todos juntos para ayudar al pueblo saharaui a recuperar sus territorios que pertenecen a ellos y no a los marroquíes.